¡Hola, hola! Ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos. Vuelve el fútbol ea Sport, vuelve Lama y González. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Ya está en el campo Sasuna, que tratará de sorprender al Real Madrid. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de Liga que promete emoción. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Este año el Madrid sigue haciendo gala de su famosa pegada. Todo lo que tira les entra. Los delanteros, Manolo, están que se salen. Y el equipo está creando fútbol, así que seguro que hoy volvemos a disfrutar con ellos. Una cosa bonita del fútbol es que no hay partido previsible. Vamos despertos vaticinando lo que va a pasar. Y lo cierto es que rara es la jornada en la que no hay sorpresa. Y yo creo que por eso engancha tanto. En 90 minutos, todas las ideas preconcebidas que tengas pueden dar la vuelta siete veces. Ya será el galo, Monsieur Benzema. El árbitro lanza un aviso claro. Aquí mando yo. Y no voy a tolerar el juego duro. Cuidado que sigue la jugada. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea... Desvía la pelota. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado... Ojito, que la tiene Tari Kron. Ese tiro busca el gol. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ...de la esquina. Los visitantes no han conseguido imponer su juego ofensivo en la primera parte y por tanto el marcador refleja un empate. Espero que en la segunda parte veamos algún gol, Manolo. Yo al menos tengo confianza, porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque. ¡Vamos! El árbitro lanza un aviso claro. Aquí mando yo y no voy a tolerar el juego duro. Cuidado que sigue la jugada. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea... Desvía la pelota. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado... ¡Ojito! ¡Que la tiene Toni Krohn! Ese tiro busca el gol. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ...cambio de pieza por pieza en el Osasuna. Va a comenzar la segunda parte, recuerden. Nadie sale al encuentro. ¡Buen balón a la zona de peligro! Y se rompe el empate a cero y el que marca no es el equipo que dominaba. Aquí gana el que mete más veces la pelotilla en la portería rival. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! ¡Una parada muy plástica, Marolo! Seguro que la incluirá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Este gol del Madrid le da el empate. ¡Benzema! Articula el ataque el Madrid. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. Encuentra espacio. Han estado a punto de darle el susto y él no sabemos que va a salir de aquí. Golito de De Pez. Gol de Luka Modre. ¡Modre! Madrid filtra el balón entre líneas. Ahí termina el partido y se consume. La derrota del equipo local. Hoy no han tenido su día. Lo mejor que pueden hacer es ducharse rapidito y a casa, a desconectar. ¡Modre! 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 Desvía la pelota Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo Pero la ha mandado a Cuenca Igual era demasiado Ojito, que la tiene Tari Kron Ese tiro busca el gol El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Nadie sale al encuentro Buen balón a la zona de peligro Y se rompe el empate a cero Y el que marca no es el equipo que dominaba Aquí gana el que mete más veces la pelotilla a la portería rival Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica Marolo Seguro que la incluirá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Este gol del Madrid le da el empate Benzema Articula el ataque el Madrid Gol, 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 gol ¡Gracias!